Una mujer armada con dos fusiles y una pistola mató hoy a tres estudiantes y tres adultos en una escuela cristiana privada en Nashville, Tennessee. La más reciente de una serie de masacres en un país cada vez más perturbado por el derramamiento de sangre en las escuelas. La policía dijo que cree que la mujer de 28 años es una ex estudiante de el Covenant School, una escuela presbiteriana fundada en el 2001. La policía le disparó y la mató. El ataque en el Covenant School con unos 200 estudiantes de preescolar a sexto de primaria y aproximadamente 50 empleados sacude. En un momento en que las comunidades de todo el país norteamericano viven estragos de una ola de violencia escolar, incluida una masacre en una escuela primaria en Ubalde, en Texas, el año pasado, y un tiroteo la semana pasada en Denver, Colorado, que hirió a dos empleados administrativos. Literalmente me conmovió hasta las lágrimas ver esto y a los niños mientras eran escoltados fuera del edificio, dijo en conferencia de prensa John Drake, jefe del Departamento de la Policía Metropolitana de Nashville. Las identidades de los fallecidos y la sospechosa no se han dado a la luz pública. Por el momento también se desconoce qué motivó a la agresora. El presidente Joe Biden en un evento no relacionado del lunes en la Casa Blanca calificó el tiroteo como la peor pesadilla de una familia y volvió a pedir al Congreso aprobar una prohibición para la posesión de ciertas armas semiautomáticas. Está desgarrando el alma de esta nación, desgarrando el alma misma de esta nación, dijo Biden. El hecho de que la agresora fuera una mujer sorprendió a los expertos. Las mujeres solo representan entre un 5 y un 8% de todos los agresores de tiroteos masivos. Así lo dijo Adam Langford, un profesor de justicia criminal de la Universidad de Alabama que ha estudiado a profundidad la psicología y el comportamiento de los autores de las matanzas. Los investigadores creen que hay tres explicaciones principales por las cuales los hombres cometen más tiroteos que las mujeres. Según Jonathan Miltz, profesor de psicología y psiquiatría en la Universidad de Vanderbilt que ha estudiado tiroteos masivos durante más de una década. Miltz señaló que esas explicaciones son que los hombres tienen más testosterona. Están socializados para participar en actos violentos y poseen más armas que las mujeres. Aquí hay un historial que desconocemos, dijo Miltz, sobre la sospecha del tiroteo de Nashville. Basados en tiroteos escolares previos, muy a menudo pensamos que las personas tienen una relación histórica o relación emocional con la escuela. La tragedia de hoy se desarrolló en aproximadamente 14 minutos. La policía recibió el reporte inicial de un tiroteo activo aproximadamente a eso de las 10 y 13 de la mañana. Los policías comenzaron a despejar el primer piso de la escuela cuando escucharon balazos provenientes del segundo nivel, dijo en conferencia de prensa el vocero de la policía, Don Aaron. Dos policías de un equipo de cinco miembros dispararon en respuesta y mataron a la sospechosa a eso de las 10 y 27 de la mañana, agregó Aaron. No había policías presentes en la escuela ni asignados a ella al momento del tiroteo, ya que es una escuela operada por la iglesia presbiteriana, indicó. Las víctimas de Covenant School fueron declaradas muertas al llegar al Hospital Infantil Monroe Correll Jr. y al Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt, allí en Nashville. Una tragedia verdadera, lo dijo Jr. Café Bakery, en calle 25 de Julio, Yauco, 856-8269. Empresas Bavironia, Guardias de Seguridad e Investigaciones Privadas en Yauco, 449-6922. Una empresa en las manos de Dios.